La fusión de la tecnología digital, la electrónica y el diseño dan vida a las nuevas formas de exponer el arte. Técnicas que crean un vínculo entre la audiencia y el entorno para juntos lograr el objetivo de la obra. Un representante importante de este tipo de arte es TeamLab, un colectivo japonés ultra tecnologista que busca liberar al arte de la sustancia material. Este colectivo ha visitado varios países asiáticos como Indonesia. Conozcámoslo. TeamLab llevó a la capital indonesia una exhibición única llena de color y futurismo para todas las edades. Se trata del Future Park, donde grandes y pequeños animales y otras imágenes son creados por los visitantes. La tecnología permite que los visitantes interactúen con las instalaciones y caminen entre animales terrestres y acuáticos. Otras salas ofrecen escenas de diferentes ecosistemas y enormes pelotas iluminadas que emiten sonidos. Con información de la oficina en Yakarta, Indonesia, Noticias Xinhua.